Miren, ahí justamente se alcanza a ver el lodo, el lodo ese que se ve, me voy a ver si puedo meter la bayoneta, como el lodo, ese es el que se va a lavar con el producto este, aquí está la camioneta, entonces, ¿qué fue lo que pasó? El aceite, si se ve, a ver que se enfoca, ya sé que voy a hacer, esperen, el aceite se ve completamente negro, entonces voy a retirar el tapón del aceite, ¿por qué? porque es más fácil acceder a partes del motor que por ahí, que por la bayoneta, entonces lo vamos a quitar, y voy a secar la bayoneta, espérenme porque está difícil con una mano, Miren, ahí justamente se alcanza a ver el lodo, el lodo ese que se ve, me voy a ver si puedo meter la bayoneta, voy a ver si puedo meter la bayoneta, y voy a tallarlo para que vean, a ver si me deja el, ay, 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 es que está complicado así hacerlo, a ver, Bueno, está complicado, pero a ver, ah, miren, ahí está, saqué la bayoneta, déjenme que enfoque, ahí está, miren, si ven, como el lodo, ese es el que se va a lavar con el producto este, aquí lo voy a volver a poner, agárrenme, teléfono, Pues aquí voy a volver a ver, miren, ahorita lo que saqué, ahí está, miren, si ven es lodo, prácticamente eso es aceite seco, porque ya no tiene lubricación y se quema, entonces vamos, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compré todo lo que es para hacerle la afinación a la camioneta, filtro de gasolina, aceite y todo eso, Pero, en AutoZone o en cualquier lugar venden este producto, este es de la marca AutoZone, pero hay de otras marcas, y se llama Motor Flush, es limpiador interno de motor, Hay de varias marcas, yo compré el de AutoZone, este, de hecho me hicieron descuento, porque hay otro video donde explico cómo obtener descuento de AutoZone, ahí lo pueden ver, Entonces, este cómo funciona, tú lo vas a agregar al motor donde va el aceite, antes de hacer el cambio, tú lo agregas, prendes el carro 5 minutos, y después de 5 minutos, el carro solito se va a lavar, Y ya haces el cambio de aceite, entonces ya sacas el aceite viejo y echas aceite nuevo, y esto lo que va a hacer es que todo ese lodo lo va a diluir, Y lo va a expulsar, para que el motor se empiece a limpiar, entonces es la forma más económica, porque otras personas te van a decir, Desarma el motor, y lo lavamos o lo rectificamos, pero es más caro, y esto, si está muy, muy, muy dañado tu motor, lo puedes hacer dos o tres veces, Lo haces ahorita, cambias el aceite y a los dos meses otra vez, de hecho les voy a poner una foto de un carro que una vez se taparon, Cómo estaba, es un Yaris, para que lo vean, entonces este, ahorita vamos a la prueba, ya les enseñé que sale como la basura, y el aceite sale entre clarito y quemado, Ahorita vamos a aplicar este, se va a prender 10 minutos, y ya cuando pasen los 10 minutos se apaga el carro, y se hace el cambio completo de la afinación, Y vamos a ver qué tal o cómo queda lo que es la parte de adentro, ahorita voy a intentar grabar en la parte de adentro, a ver si se acercan a ver lo quemado del motor, Si no, pues bueno, por eso metí la bayoneta para que vieran que están en los pedazos, Bueno, entonces ya vamos a echarle lo que es el limpiador, yo subí la camioneta para poder checar el tornillo y los tres detalles, Pero una vez que ya vi cómo es esto, la voy a bajar, le echo el adictivo ese para limpiar, Y la voy a prender 5 o 10 minutos dependiendo del producto que compren, ahí dicen las instrucciones, Entonces vamos a hacer eso, y ahorita seguimos, entonces miren, ya lo abrimos aquí, y lo vamos a vertir donde va el aceite, Echamos todo, Cada uno es diferente, hay unos que se dejan 10 minutos, unos que lo recomiendan dejar los 5, Entonces háganle caso al producto, Este dice que 5 minutos, Otra cosa es de que este producto, aquí dice, No, no, por aquí, ahí se dice, no daña, ni el catalizador, ni sensores, ni nada, Es un producto seguro, no daña el motor, ni ningún componente, eso es muy bueno, Porque luego uno puede arriesgarse más echándole algún motor así, Y este no daña, Entonces ya lo echamos, Tapamos, Tapar, Y tapamos y prendemos, Ya lo prendimos, Ahora nos toca esperar 5 minutos, Ahorita está prendido trabajando, Ya lo prendí todo para que vean que el motor suena parejito, No es como que ya empezó a suena feo, Vamos a esperar los 5 minutos, Faltan 3, Entonces, Aquí estamos, Ahorita regresamos, Bueno, Ya pasaron los 5 minutos, Y vamos a apagar la camioneta, Ya la apagamos, Ahora vamos a pedir que pasó, Ya pasaron los 5 minutos, Entonces, Vamos a ver que hay, Ahí recomiendan hacer el cambio de aceite, Obviamente, En cuanto hagas esto, Ya no la puedes usar, Pero yo me voy a esperar un ratito a que se enfríe, Porque debe estar bien caliente, Entonces mejor me voy a esperar, Para que me apresuro, Entonces vamos a checar ahorita, A ver si se puede ver algo, Miren, Estoy un poquito agitado, Pero ya pude retirar el aceite, Ahí está, Miren, Chequen el aceite, Completamente negro, Y así no estaba, Miren la consistencia, El aceite estaba bueno, Porque como que se lo acaban de cambiar, Pero el problema fue así, Miren, Chequen aquí, Miren, Quiero que ven, El lodo que salió, Es que el teléfono no enfoca, Ahí está, Miren, Salió un montón de basura así, Nada más que, Obviamente aquí se va al fondo, La basura, Pero si, Si tiene mucha, Mucho, Mucho residuo, Entonces si funcionó, Ya se metieron un montón, Porque el bote este, Era el que estaba roto, Pero, Ahí se ve, Miren, Más viruta, O sea, No es, No vayan a pensar, Que luego van a decir, Ah, Son residuos de motor, De aluminio, No, 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 Si es la basura que le salió, Y huele a detergente que le eché, Si huele, Entonces ahorita, Lo que voy a hacer, Es ya vaciarlo bien, Quitar el filtro, Cambiárselo, Sellarlo, Y ver que tal, Que tal como jala, Porque también en como se siente, Es una, Una cosa que tiene que checar, Y sobre todo, Con el combustible, Cuánto va a gastar, Miren, Ya le eché el aceite nuevo, Ya quedó, Ahora vamos a meter la bayoneta, Metemos, Y sacamos, Y como pueden ver, A ver, Permítanme aquí, A ver, Vamos a enfocarle la pared, Miren, El aceite, Completamente, Clarito, Miren, Ahí está, Miren, Y ni siquiera sabía que tiene aceite, Está completamente, Clarito, Ahí es por la sombra, Pero miren, Vean, Completamente clarito, Entonces ya quedó bien lavado, Ahí está, Miren, Ni mancha, Nomás se ve mojadito, Entonces quedó súper bien el aceite, Y nada más hay que usarlo, Para que, Como que todo lo que queda, En las paredes se caiga, Y si se va a hacer oscurito, Pero ya, Ya no estamos hablando de color negro, O sea, Que comparan esto al otro, Y, Voy a usar unos días, Y les digo como la siento, La camioneta, Y ya después de ahí, Pues ya, Hacemos el video, Entonces, Deje prenderla, Acomodarla un ratito que caliente y todo, Y a ver como nos va, Después de, Fueron cuatro días de uso, Y tres salidas de carretera, Vamos a checar el aceite, Miren, A ver si enfoca el teléfono, Déjenme poner la mano acá, No, No me vas, Fíjale al pantalla, Ahí están, Miren, Si pueden ver, El aceite sigue bien clarito, Ni parece que tiene aceite, Miren, Chequen, Y checamos, Si el aceite está limpio, El aceite está súper bien, Ya se lavó, Ya se tuvo que haber desprendido, Un poquito más de suciedad, Pero si fijan, Quedó muy, Muy limpio, No se nota prácticamente, El aceite, Ya lo utilicé, Hubo beneficios, Si, Si hubo beneficios, Me dio como un kilómetro, O dos más por litro, Este camionete no da mucho, Da como siete, Más o menos por litro, Pero me dio como ocho, Entonces, Si, Si conviene por el rendimiento, Responde mejor, Le pisa, Si no, No está tan burra, Porque el aceite está haciendo su función, Porque es muy importante, Hacer el cambio de aceite, Pero cuando se tapan, Eso es recomendable en carros, Hasta que ya tienen, Aunque no sean muy viejos, Porque quieran, No internamente se tapa, Los pega, Los, El aceite se pega en el motor, 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 El aceite se pega en el motor,